Bueno, continuamos con nuestra historia de Colombia. Recordemos la rebelión del jefe de Estado Mayor Bustamante Granadino en el sur, en el Perú, y comienza a ascender y a asediar a Guayaquil. Guayaquil está entre Quito y Lima, sobre la costa, sobre el Pacífico. Pero, ¿quién está allí en Guayaquil? Pues nada más y nada menos que el coronel Tomás Cipriano de Mosquera, quien va a dar mucho de qué hablar, por cuanto fue posteriormente varias veces presidente de Colombia. En esa época pues era coronel y veía amenazada Guayaquil por la tercera división. Recordemos que la tercera división eran los veteranos de la famosa campaña de Ayacucho, aquella en que el héroe fue Córdoba. Por lo tanto, tenía que organizar la defensa de la plaza. Advertirle a Bustamante que debía marchar según el orden constitucional, que las autoridades allí establecidas eran legítimas y debía persuadirlo para que desistiera de sus pretensiones. Mosquera oficia entonces a Elizalde. Elizalde era uno de los guayaquileños, de las familias más prestantes de Guayaquil, que quería sacar a los colombianos de Guayaquil. Entonces le oficia a Elizalde. Elizalde ya había desembarcado con 900 soldados en el puerto de Mante. Lo halló Mosquera en Montecrístico, en el batallón Araure, Vencedor y Caracas, otros dos batallones de esa gran tercera división de veteranos de Ayacucho, estaban ya en Jipijapa. Y se percataron inmediatamente los que fueron a detener o a conversar con Elizalde que realmente lo que estaban haciendo era una revolución, que se hablaba muy duro contra Bolívar, que lo llamaban tirano, que decían que ellos venían desde el Perú a restablecer la constitución de 1821 porque la veían amenazada por la constitución boliviana, porque se hablaba de una reforma necesaria a esa constitución que recordemos tenía un artículo donde decía que no se podía modificar hasta después de pasados 10 años, por lo tanto esta división, esta tercera división, dijo que no obedecería, que desconocía toda autoridad que no tuviese origen en los cabildos, o sea en los municipios. La revolución es tremenda. Y que estaban pues en contra de la presidencia vitalicia que ellos venían a destruir. Aquí es donde uno más o menos empieza a entender lo que va a ocurrir más adelante con Córdoba. Córdoba no está aquí, pero estos fueron soldados de Córdoba. Recordemos que Córdoba después se revela contra Bolívar. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante, la famosa rebelión de Córdoba. Elizalde, este guayaquileño de mucha influencia, dirige un oficio el 6 de abril a la Municipalidad de Guayaquil. El presidente advierte que los jefes de la división, de esa tercera división, de estos veteranos de Ayacucho, están convencidos que Bolívar no pensaba ya en la felicidad de los pueblos, que lo que quería Bolívar era esclavizarlos por medio de la Constitución boliviana, que por lo tanto esa tercera división no desistiría del proyecto hasta que el libertador fuese ante el Congreso de la República como un simple ciudadano y diera cuenta de su conducta en el Perú. Por lo tanto, que nada detendría esa marcha de la división, de la tercera división, que iba a subir hasta Bogotá, hasta conseguir ver a todos los departamentos del sur, o sea, todos los de Ecuador, Quito, Azuay, libres de toda autoridad que le fuera sospechosa. Y otros militares se fueron adhiriendo a esta revolución. El coronel Miguel Delgado, que tenía mando en la provincia de Manaví, Ecuador, mando conferido por el Ejecutivo de la República, o sea, desde Bogotá, tradiciona sus juramentos, se une a los facciosos, a la tercera división, hace proclamas incendiarias y todos los jefes activan preparativos para marchar sobre la ciudad de Guayaquil, que defiende Mosquera. Ahí aparece, o vuelve a aparecer, un general muy importante, Juan José Flores, que después fue responsable de la independencia del Ecuador. Si Páez lo fue en Venezuela, Flores lo fue en el Ecuador. Flores, acá, con el coronel Febrez Cordero. Más adelante hubo un presidente Febrez Cordero, supongo que descendiente de este. Entonces, Flores y Febrez Cordero van al departamento del Ecuador, se oponen a Bustamante, quien ya había tomado tierra en el puerto peruano de Paita, ya iba a entrar prácticamente al Ecuador, a Guayaquil. Y eso salvó un poco de la invasión, esa llegada de Flores y de Febrez Cordero, de la invasión de esa tercera, de esos proyectos subversivos de esta división, a quien es el profesor Juan José Manuel Restrepo, llama Nuevos Pretorianos. Sin embargo, en Guayaquil se estaban preparando las cosas para que hubiese una revolución. Y entonces, el 16 de abril de 1827, donde estamos, a las dos de la mañana, miremos cómo las revoluciones comienzan en las madrugadas, cuando nadie espera nada. Estalla, pues, la revolución. De manera que, cuando supieron de esa revolución, los generales que habían allá, Pérez, Valdés y Mosquera, Tomás y Cipriano, no pudieron impedirla. Lo único que pudieron salvar fueron tres buques que habían allá, los buques Congreso, Olmedo, Chimborazo, vieron que todos los que eran fieles al gobierno de la República de Colombia fueron reducidos a prisión, entre ellos el general Eres, y todos los fieles estaban ocultos para evitar la rabia de los que se sublevaron en Guayaquil. El gran atizador de esta revolución en Guayaquil, pues, es Antonio Elizalde y su hermano, que era coronel y jefe de Estado Mayor de la Plaza, junto con Rafael Merino, segundo comandante del batallón Guayas, ambos hombres de familias distinguidas, de mucho influjo en la ciudad, por lo que mandan a reunir a la municipalidad, al pueblo de Guayaquil, el 16 de abril, y allí explican los ideales de los jefes de la tercera división. Se les dijo a los miembros de la municipalidad que debían elegir un jefe de la administración departamental para que ejerciera funciones, ya que el Ejecutivo de Colombia ejercía facultades inconstitucionales que los vejaban y que oprimían las libertades públicas. Miren cómo todo esto lo desencadenó la Constitución boliviana. ¿Qué tal que Bolívar hubiera sido más prudente y no se hubiese, digamos que, acelerado a hacer y publicar ese proyecto de Constitución? Ese fue el error fenomenal de Bolívar. Esto fue lo que ocasionó todas estas inquietudes en el sur de la república y el malestar en Bogotá, que fue el que causó que Santander y sus amigos periodistas y congresistas estuviesen inquietos y apoyaron esta revuelta de la tercera división. La Municipalidad de Guayaquil entonces convoca una asamblea popular y se hace un acta diciendo que habiendo las autoridades abandonado la ciudad, dejándola a céfala, era indispensable que la corporación, o sea, el cabildo, procediese a nombrar un jefe de la administración que, reuniendo el poder civil y el militar, proveyese a la conservación del orden público. ¿Quién estaba en Guayaquil? Cosa curiosa, don José de la Mar. ¿Quién era la Mar? Peruano, ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, con quien no tuvo nunca buenas relaciones con Bolívar. ¿Por qué? Porque recordemos que esta sociedad peruana era más realista que cualquiera, porque era la sociedad o la provincia o el territorio más rico de donde España sacaba los verdaderos recursos. Recordemos el famoso Cerro del Potosí, allá al Indes, con la Argentina. Entonces, esta municipalidad de Quito resuelve elegir jefe civil y militar a la mar, lo llama a la sala de sesiones. Él da las gracias, pero se excusa de admitirlo, pero advirtiéndolo que él era peruano, que era un general, que no debía mezclarse en las revueltas de Colombia, lo que era cierto, y por lo tanto, jamás debió oponerse a la cabeza de una facción que se dirigía contra el libertador. Sin embargo, dice José Manuel Restrepo que la mar expresó algunos su envidia con el libertador que le corrobía desde hace mucho tiempo su corazón por la gloria y superioridad que Bolívar había adquirido en el Perú, Ayacucho, no la mar, que era peruano. la mar, la mar, se deja convencer de la municipalidad y presta el juramento de ponerse a la cabeza de esta rebelión hipócrita, así lo llama José Manuel Restrepo, a la mar. entonces la mar procedió a conferir grados empleos militares que solamente podían dar el ejecutivo, o sea, Santander o el Congreso de la República. Cuando todo esto sucedía en la plaza de Guayaquil, el capitán de navío Antonio Luzárraga, por órdenes de Elizalde y de la mar, negociaba con el jefe superior y el comandante Valdés la entrega de los famosos tres buques que aún estaban a órdenes de las tropas digamos que leales a la República y que estaban en el río Guayaquil. Estos jefes convinieron en que entregarían esos buques siempre que se pusieran a su disposición los oficiales que habían sido presos por la revolución y que les dieran transportes a sus oficiales para seguir a Panamá. Obviamente que esto se aceptó porque lo que se pretendía era alejar del Ecuador a cualquier jefe y oficial que pudiera hacerles la guerra a estas provincias del del sur. Esta transacción fue una equivocación es censurable porque se pudieron haber salvado aquellos buques de guerra pudieron haber ido a los puertos de Buenaventura o a Panamá. Mosquera entonces tuvo que correr a sacar a su mujer ya la la plaza estaba prácticamente perdida tuvo una conversación con Lamar antes de salir dicen que una larga conferencia en la que Lamar dio respuestas bastante evasivas según Mosquera Lamar le aseguró que aceptó el mando solo porque se le había hecho creer que de este modo evitaría males pero la verdad es que Lamar no hizo nada por restablecer el orden constitucional los jefes y oficiales que fueron fieles a Colombia y que merecieron que se les remitiera a Panamá fueron los generales Valdés Pérez Jerez los coroneles Urdaneta y Mosquera los comandantes Campos y Lecumberri los capitanes Ley Valbuena Guerra y Torres ocho subalternos y dieciocho solutados Lamar dio cuenta al poder ejecutivo de lo que ocurrió ese dieciséis de abril en el que elogió los servicios prestados por Guayaquil se quejaba de las autoridades que habían ejercido el mando de Mosquera y compañía dijo que es que habían oprimido a los pueblos que habían insultado la moral pública y que para evitar males más graves no le quedó otro arbitrio que seguir el voto de la milicia auxiliar que se habría pronunciado no tuvo nada más que hacer sino que aceptar ese cargo y que para no dejar acéfalo el departamento pues había asumido el mando de Guayaquil envió copia del acta de la municipalidad o sea una especie de poder constituyente y dijo que había admitido el mando con repugnancia en una carta que le dirigió a Santander y que no dudaba que el vicepresidente Santander llenaría la falta de esas autoridades de puestos Bustamante ocupa la provincia de Loja con el batallón Rifles dos compañías del batallón Caracas con el cuarto escuadrón de Úsares manda allí celebrar un acta revocando la que allí mismo había conferido a Bolívar la dictadura avanza Bustamante a Cuenca ocupa la capital en 25 de abril sin resistencia porque el general Ignacio Torres que allí estaba no tenía las fuerzas suficientes para detenerlo decía Bustamante como lo dijo siempre que su plan era sostener la constitución o sea ellos están prácticamente basando su levantamiento en que Bolívar estaba desconociendo la constitución de Cúcuta que por lo tanto yo lo que hacían era sostener la constitución la autoridad del congreso en los departamentos del sur sometiéndolos al gobierno constitucional recordemos que Mosquera siempre fue fiel a Bolívar bueno pero hay que reconocer que Bustamante tenía aquí en el sur a alguien que estaba neutralizándolo y era el general Flores Juan José Flores que se había situado en Río Bamba con el coronel ya mencionado Febrez Cordero que organizaba tropas reunía elementos militares con el fin de oponerse a los proyectos de Bustamante y de sus cómplices Flores era talentoso penetrante agudo y se aprovecha de haberse encontrado con un capitán muy interesante Flores el capitán José Ramón Bravo quien enviaba era el conductor de una carta para Bustamante de la contestación del gobierno al parte que Bustamante diera al gobierno o sea a Santander de la revolución del 26 de enero Flores que se encuentra con Bravo con este capitán José Ramón Bravo instruye a Bravo de las dañadas intenciones que tiene Bustamante y de sus oficiales para despedazar al sur de la república le da informes de lo que está pasando exactamente en forma secreta en Lima para resolver la marcha de la división y le pide a nombre de la patria que emplee toda su capacidad todo su influjo con el batallón con rifles a fin de que asegurando a los jefes y oficiales sospechosos se haga un cambiamiento de manera que evite la guerra civil que está para romperse Bravo muy patriota logró ser influenciado por Flores ganó la confianza de Flores y ofreció hacerlo si se confirmaban las afirmaciones de Flores luego de que él se uniera a la división entonces Bravo va donde Bustamante en Cuenca mira con mucha atención lo que está ocurriendo allá se asegura de que la división lo que tiene es un proyecto hostil contra Colombia y en forma valiente y frentera le increpa su traición y lo amenaza ¿qué hace Bustamante? pone preso a Bravo para remitirlo a Guayaquil pero Bravo el 5 de mayo logra fugarse quebranta la prisión y con su influencia se coloca la cabeza de un piquete de Usares con quien se puso de acuerdo se presenta en el batallón rifles y el batallón rifles se pone a las órdenes de Bravo pues Bravo le habla al batallón en nombre de la patria y del libertador entonces ya con esa fuerza Bravo logra reducir la prisión a Bustamante a su consejero López Méndez a los oficiales de esa facción desorganizada y logra Bravo sacar de sus cuarteles a la tropa las forma en la plaza mayor y victorean a la República de Colombia al gobierno de la República al libertador presidente padre de la patria y así con esta circunstancia del 5 de mayo de 1827 termina la rebelión de Bustamante Bustamante entonces fue remitido preso por Bravo con López Méndez y oficiales al general Juan José Flores a los demás oficiales Torres los pone en libertad y estos huyen a Guadalquil o al Perú ¿qué hace Lamar? Lamar está ahí mirando todo lo que está ocurriendo pero lo grave es la conducta de Santander ¿qué pasa con Santander? Santander aprobó la conducta de Antonio Bando que fue a quien Santander mandó para digamos que poner orden en el sur ante la ausencia de Tomás Cipriano de Mosquera Antonio Bando Antonio Bando asume el mando del departamento para restablecer el orden constitucional y hace algo y es que prácticamente respalda a Lamar dice Antonio Bando que en esta ciudad regía la constitución y que más y quien más derecho tenía para mandar era a Lamar quien era aclamado por el pueblo entonces Obando lo ratifica y lo más increíble es que Santander aprobara esa conducta de Antonio Obando y sancionara que las municipalidades de Guayaquil tenían facultades constitucionales para nombrar jefes civiles y militares como Lamar deponiendo a los que habían obtenido sus títulos del mismo poder ejecutivo y que fueron expedidos de Guayaquil con la fuerza revolucionaria lo que es una resolución bastante extraña aquí pues entonces hay unas molestias serias entre Antonio Obando y Juan José Flores que nunca estuvo de acuerdo con eso personas muy importantes quienes van a tener alta influencia en las circunstancias políticas sobre todo Flores del Ecuador Lamar está un poco enfermo y en ese momento recibe una comisión que llega a Guayaquil encargada del Congreso del Perú porque le anuncian a Lamar que fue elegido presidente del Perú por lo tanto Lamar deja el mando en Guayaquil el 24 de julio de 1827 porque ese acontecimiento es desgraciado dice el historiador José Manuel Restrepo porque Lamar está devorado por la envidia contra el libertador Simón Bolívar y contra los colombianos por lo tanto vamos a tener que esperar unos procedimientos bastante hostiles de Lamar en el Perú contra Bolívar y contra Colombia buena semana y nos vemos en un próximo capítulo ¡Suscríbete!